Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos de un camuflaje que hace virtualmente invisible a nuestros tanques Leopard. Espero que les guste. Como sabemos, actualmente Chile posee como principal tanque de batalla a los poderosos Leopard 2A4CHL. Estos tanques serán modernizados por la compañía turca Aselsan, lo que los convertirá indiscutiblemente en los tanques más poderosos de América Latina. No obstante esto, como muchos sabemos, en la actualidad los blindados se ven vulnerables ante los ataques de los misiles antitanque, los que están muy difundidos en los ejércitos latinoamericanos. Por ejemplo, el Perú posee los Spike israelíes y los Cornet rusos. La Argentina posee los TOW norteamericanos y Bolivia los HJ-8 chinos. Ante esta situación, el ejército de Chile adquirió, hace algunos años, un novedoso sistema de camuflaje de la compañía israelí Fibrotex. Este sistema reduce la firma multiespectral del tanque mientras este está en movimiento, haciéndolo virtualmente invisible ante los sistemas de detección tanto diurnos como nocturnos, además también de hacer prácticamente imperceptible su firma térmica, de tal forma que no son detectados por los sistemas de detecciones termales que utilizan algunos de los misiles de los países vecinos. Este tipo de sistemas son sumamente importantes en el combate moderno, el que cada vez está más tecnologizado. Al ser este camuflaje multiespectral, protege el tanque también de los sensores de los drones que cada vez están tomando más espacio en los conflictos modernos. Además, al ser de producción israelí, estos sistemas han sido profusamente probados en el campo de batalla con óptimos resultados, principalmente en sus poderosos tanques Mercaba Cuartos, el que quizás sea el mejor tanque del mundo en la actualidad. Este sistema también está diseñado, como mencionamos, para reducir la firma térmica de infrarrojos cercanos y de rayos UV del tanque. También absorbe la mayor parte de la energía solar sin transferir la mayor parte del calor al tanque. Esto da como resultado una temperatura inferior más baja y, por tanto, una mayor comodidad también para la tripulación. Algo muy importante en los escenarios de conflictos desérticos como el que presenta nuestro país. Como vemos amigos, este novedoso sistema de camuflaje viene a ser una arista más de los sistemas que hacen de los tanques Leopard 2A4 CHL de los más poderosos y poderosos de América Latina en la actualidad. Los que, como sabemos, están encuadrados en el extremo norte de nuestro país, en la primera brigada acorazada Coraceros en la ciudad Arica, la segunda brigada acorazada Cazadores en la ciudad Antofagasta, y actúan en estas con los otros medios que conforman la brigada, tales como los autobuses autopropulsados M109A5 y M109 Cawetz, los BCI Marder A3, los Hanby con sistemas antitanque Spike LR y ER, solo por mencionar los principales sistemas que conforman las brigadas acorazadas. ¿Y tu amigo? ¿Conocías este camuflaje? Espero que te haya gustado y que haya sido novedosa esta información para ti. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el camuflaje multiespectral de Fidrotex en los tanques Leopard 2A4 CHL chilenos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre me despido con un cambio y fuera.